y en este momento lo que quiero hacer es estar organizando y decorando este cuarto es el cuarto de mi niña pequeña y ahí está me va a ayudar a estar organizando su cuarto y ahí está me va a ayudar a estar organizando su cuarto Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 que ya queda limpio ya quedó limpio limpio miren el montarral que había acá ya mi esposo estuvo chapodando bien y ya lo corto y anda buscando todavía que más que más chapodar para el verano a él le gusta trabajar mucho acá atrás en la yarta limpiar a él le gusta hacer y ya llevamos la basura para allá 1, 2, 3, GO! wow, corres bien rápido a ver, come back 1, 2, 3, GO! duro, rápido 1, 2, 3, GO! vámonos 1, 2, GO! 1, 2, 3, ¡vámonos!